para este viernes 23 a partir de las 19 horas en el salón de la ciudad está prevista la asamblea cantonal convocada por el alcalde de piñas jose cueva gonzález para socializar el plan de movilidad sobre la competencia del control de tránsito que asumirá de acuerdo a la constitución de la república y el cootac al acto se está invitando a los concejales otras autoridades cantonales representantes institucionales líderes barriales organizaciones clasistas gremios clase del volante representantes de los medios de comunicación y a la población en general de nuestra parte estamos como todos conocemos el proceso de asumir la competencia del tránsito aspiramos a hacerlo hasta el mes de octubre hemos contratado a la consultora por años a todos los técnicos representantes de esta empresa de mucho prestigio y mucha experiencia en este campo para que nos ayuden a completar sobre la base del estudio que teníamos podamos cumplir con cada una de las condiciones que nos presenta la agencia nacional de tránsito con respecto al plan de movilidad y todo lo que haga falta para poder asumir la competencia de manera inmediata se debatirá sobre el plan de movilidad que se pondrá en marcha cuando el gobierno municipal asuma la competencia del control del tránsito transporte terrestre y seguridad vial tal como lo dispone la constitución y la ley tema que es de interés de todos especialmente de quienes forman parte de las cooperativas y compañías de transporte motorizado